Alianza FC logró un empate histórico contra Cruzeiro en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo Vallenato en 20 minutos estaba a 3 goles abajo en el marcador, pero en la última jugada, de manera agónica, logró rescatar un punto con un 3-3 final. Emerson batalla de nuevo la figura, marcó doblete y Jesús Figueroa logró el empate antes que el árbitro pitara el final. El conjunto local inició como una aplanadora y dio la impresión de que sería una goleada histórica. Apenas en 7 minutos, Artur Gómez hizo una jugada desde la izquierda hacia el centro, dejó para Lucas Romero y este sacó un remate violento, inatajable para el portero Pierre Graziani. Al minuto 12 llegó el segundo. Sobre los 19 minutos, Artur Gómez buscó cambiar de sector y encontró a Maceus Pereira, quien también trató de cabeza poder asistir a Lucas Silva, pero terminó anotando y colgó al arquero Graziani. 3-0 para el cuadro local en menos de 20 minutos. Buscó la reacción el entrenador de Alianza y en el segundo tiempo se vio una cara diferente del conjunto de Valledupar, en parte por el inspirado Emerson Batalla, quien anotó el doblete que a la póstere no le iba a alcanzar al equipo para empatar. El descuento llegó al minuto 53. Cruzeiro se equivocó en su salida desde el fondo, el balón le quedó a Leonardo Saldaña y este ubicó dentro del área a Batalla, quien en diagonal al arco sacó un disparo de pierna izquierda que venció al portero Rafael Cabral. Aumentó la ilusión para el conjunto colombiano al minuto 79. Se gestó desde atrás la anotación, pero fue Michael Rangel el que por izquierda se la dejó en el borde del área a quien sacó un remate de primera intención y el arquero fue cómplice. Pero ahí no iba a parar la cuenta para Alianza y si le daban 5 minutos más, hasta lo ganaba. En la última del partido, Gabriel Verón cometió falta contra Santiago Orozco y tras el cobro de Leonardo Saldaña, el defensor Jesús Figueroa de cabeza la mandó a guardar. La jugada tardó en revisarse, pero al final fue empate agónico al minuto 96. El próximo juego de Alianza por la Sudamericana será ante Universidad Católica de Ecuador en Valledupar, mientras que Cruzeiro visitará a Unión La Calera de Chile, ambos juegos el martes 23 de abril. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.